Con Giancarlo's Producciones presenta a la chica más alegre de tu corazón, Dina Chukimango. Soy una linda peruanita, dulce como la papaya, rica como la tuna morada, Soy una mujer hermosa, hermosa y trabajadora, Soy una mujer hermosa, hermosa y trabajadora. Tengo raíces ancestrales, de pura sangre peruana, la de ricana bien bequita, Por donde quiera que yo vaya, seguiré siendo peruana, Por donde quiera que yo vaya, seguiré siendo peruana. Por donde quiera que seamos nosotros los peruanos, Somos muy alegres, carismáticos, de lindas mujeres, como yo. Soy una linda peruanita, dulce como la papaya, rica como la tuna morada, Soy una mujer hermosa, hermosa y trabajadora, Soy una mujer hermosa, hermosa y trabajadora. Tengo raíces ancestrales, de pura sangre peruana, La de ricana bien bequita, Por donde quiera que yo vaya, seguiré siendo peruana, Por donde quiera que yo vaya, seguiré siendo peruana. Mi Perú es hermoso, vi su gente, es muy alegre, Sus mujeres hermosas y luchadoras. Mi Perú es hermoso, vi su gente, es muy alegre, Sus mujeres hermosas y luchadoras. Mi Perú es hermoso, vi su gente, es muy alegre, Sus mujeres hermosas y luchadoras. Mi Perú es hermoso, vi su gente, es muy alegre. Mi Perú es hermoso, vi su gente, es muy alegre. Mi Perú es hermoso, vi su gente, es muy alegre.